¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, pero para que mejore tu día te traigo este increíble video donde te estaré hablando respecto a las tumbas de la nueva ciudad llamada Pueblo Picado y su relación con Calamidad. Así que quédate en este video que te aseguro que será de tu agrado. Pueblo Picado La nueva ciudad en el mapa de Fortnite. A primer vistazo todo parecía normal. Un simple pueblo del salvaje oeste, ¿verdad? Al momento de que tú entras a esta ciudad, tú inmediatamente cambias a una skin predeterminada. Todo dependiendo si eres una skin masculina o femenina. Lo curioso aquí es que la skin femenina predeterminada se trata de una llamada Calamidad. Esta skin la conocimos en la temporada número 6, ya que ella fue la primera skin femenina que llegó a un pase de batalla. En ese momento, muchos sacaron teorías sobre su origen de Calamidad, incluyéndome claro, ya que en la descripción de su personaje decía, de granjera a vengadora. Una teoría que sonó mucho en ese entonces, es que la pantalla de carga número 1, donde la veíamos como una granjera, se podría decir que era su hogar, el lugar de origen de Calamidad. Si tú visitabas la zona de Oasis Sustentoso en la temporada número 6, tú podrías encontrar esta casa. Pero eso no era lo importante aquí, sino lo que escondía detrás de esa casa. Así es amigo, si tú ibas atrás de la casa, encontrarías lo que son dos tumbas con una lápida cada uno. Se decía que esas tumbas le pertenecían a los papás de Calamidad, y por ello es que Calamidad se convertiría de granjera a vengadora, para poder vengar la muerte de sus padres. Ahora, menciono todo esto, porque acaso no es muy curioso que en el pueblo de Pisos Picados, o sea, en el pueblo Picados, pongan casualmente a la skin de Calamidad, y al mismo tiempo pongan una zona de tumbas y lápidas. Puede ser que esto sea un indirecto a la temporada 6, pero aquí muchos dirán que hay más de dos tumbas, ¿verdad? Pero qué tal si estas tumbas no son solo de sus padres, sino también de sus amigos de la sexta temporada, como lo fue Galopante, La Llama DJ, Fábula, Repúsculo, etc. Esto lo estarían haciendo como un easter egg de que ya nunca volveremos a ver a Calamidad y a sus amigos, al encontrarse muertos, ya sea por el evento del rey helado, la explosión del volcán, y muchos más eventos que han sucedido en la isla, por los cuales han tenido que pasar Calamidad y sus compañeros. Finalmente, un dato curioso es que en las tumbas al parecer se encuentra algo inscrito, pero por más que lo analices, no dice algo legible, o puede ser que sea una simbología única, o sea, un idioma completamente diferente. Claro que esto no es más que una teoría mía, y puede que tú tengas una idea completamente diferente, así que por eso mismo me gustaría que me dijeras aquí abajo en la caja de comentarios lo que de verdad piensas. Claro, deberás hacerlo con el debido respeto que todo mundo se merece. Antes de comenzar con la dinámica para el pase de batalla gratis, me gustaría agradecerle a ManuRagers por usar mi código como apoyo al creador de contenido de Fortnite. De verdad, mil mil gracias amigos por este enorme y grandioso apoyo por tu parte. De igual manera, si tú en dado caso te compras algo con mi código de creador de contenido, puedes mandarme una captura por mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción del video. Ahora sí, lo más seguro es que tú quieras ganarte un pase de batalla o una skin gratis, ¿verdad? Bueno, lo único que deberías de hacer es mandarme una foto al muro de mi Facebook, donde se puede ver que tengas colocado mi código como creador de contenido, con un gesto característico, o sea, puede aparecer tu rostro al lado de mi código de contenido, o haciendo un gesto con la mano, para saber que no se están robando la imagen de otra persona y todo pueda ser legal. Ahorita mismo te estaré poniendo un ejemplo para que me entiendan por completo y no tengan ninguna duda. Al lado de dicha imagen deberás de poner hashtag pase de batalla o hashtag skin, dependiendo de lo que ustedes quieran ganar y por lo cual están participando. El segundo paso es que deberán de darle like a mi página de Facebook. Así es, únicamente son dos pasos, te digo publicar la foto con el hashtag pase de batalla o hashtag skin, y el otro sería darle like a mi página de Facebook, así de simple. En 10 días elegiré a dos ganadores, los cuales elegiré completamente al azar, y grabaré todo para que vean que todo es legítimo y la rifa no es fake, o sea, no es para nada falsa. Así que mucha, mucha suerte a todos amigos. Lo sé, este video es bastante pequeño, ya que únicamente quería dar a conocer este pequeño easter egg curiosidad, como quieran llamarlo respecto a calamidad en la temporada número 10. Así que, hecho la dinámica, hecho el video, espero que este video haya sido de tu grado, y sobre todo que hayas invertido correctamente tu tiempo en el canal, ya que esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias amigos por estar aquí conmigo, te he disfrutado del video, invirtiendo el tiempo en el canal. Nos vemos en el próximo video. Bye. No olvides que por cada día que regues, es un pecado menos atelista.